muy buenas amigos hoy os traigo un vídeo de calidad sí 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 o sea un vídeo que vais alucinar vamos a ver la caja de cambios de un porsche 911 turbo s destriparada y ahora os voy a explicar yo no la he destriparado la destriparado miguel ángel de gbox él ya subió este vídeo a su canal pero el otro día estábamos hablando por teléfono y tal y cual y no sé qué y me dice joder he subido un vídeo ahora del porsche y tal sí sí ya lo vi que dejé un comentario y tal va pero no ha tenido el tirón que creíamos y tal y pues no te preocupes pásame el vídeo y yo lo subo a mi canal entonces para los que no estéis suscritos a su canal y no veis sus vídeos os voy a subir ese vídeo aquí porque creo que es súper interesante bueno voy a ir avanzando que si no no termino los repartos es una pasada es una pasada nos va a explicar miguel ángel perfectamente cómo es la caja de cambios de siete velocidades el doble embrague que es doble embrague húmedo y bueno es un vídeo técnico que para mí es súper interesante porque esto no hay o sea en youtube estas cosas no las enseña ni dios así que os dejo ahora con el vídeo y espero que os guste vale no es un vídeo mío pero se lo he pedido y ya está vais a tener por fin un vídeo técnico de calidad en mi canal bueno muchas gracias por cederme el vídeo y ya está gracias a miguel ángel y a sergio venga va el vídeo es súper interesante esto en el cole no le enseñan y sólo en algunos talleres y para ver esto en un taller por ya sabéis que tienes que estar en la sala de espera pues en este caso lo vais a ver con vuestros ojitos en esta pantalla va vídeo bueno ya estamos otra vez aquí de nuevo en geos cajas de cambio en el street test de hoy os traemos este aparato un 911 turbo s vale con caja de cambios pdk de siete velocidades doble embrague húmedo que ahora en breves vamos a ver desguazada este coche aunque lo veis aquí tan bonito el pobre vino en grúa porque no andaba ni para adelante ni para atrás esperamos vamos al tajo vamos a verlo desguazado y vamos a ver qué le pasaba y 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 este vídeo igual no queda tan claro como otros porque no son fracturas lo que vais a poder ver os voy a explicar un poco cómo funciona os voy a decir cuál es la avería por qué qué es lo que hay que cambiarle vale pero no está tan claro como en otras cajas de cambio que hemos hecho bueno este es el sistema de embrague vale que ya lo he sacado vale lo tengo aquí el sistema de doble embrague está aquí dentro vale con el sistema de la bomba los sellos o como veis recuerda bastante al esetroni de audi vale porque será bien lo dejamos aquí aquí tenemos todo aquí está el doble primario aquí entra todo el cuerpo del porte embragues aquí los sensores de temperatura el sistema de la bomba que mueve el aceite ahora porque no hay aceite pero al girar esto subiría el aceite por esta parte de aquí arriba aquí tenemos el distribuidor con las bobinas y el cárter con el filtro integrado vale este coche no andaba y cuando lo diagnosticaba marcaba que tiene saberías en todo el cuerpo este del distribuidor vale entonces lo que se hace lo primero es quitar el cárter vale que es este cárter y revisar las bobinas que estaban mal las bobinas estaban perfectas y como veis no hay nada o sea el aceite está perfecto entonces al estar las bobinas bien lo que hay que seguir buscando cuál es el problema de la avería de la caja de cambios vale entonces para eso la giro un poco para aquí para que la pueda ver la cámara frontal que llevo en el pecho aquí tenemos vale aquí tenemos a ver si se ve voy a dar un poquito a la pantalla a ver si tengo que regular vale perfecto ahí veis como engancha la distribuidora toda la distribuidora que está aquí engancha aquí vale aquí tenemos el cableado vale que va conectado a las bobinas lo segundo que se hace es revisar si algún problema en la masa de cables perfecta sonda de temperatura todo perfecto y luego lo que se hace es revisar los sistemas de aspiración de los dobles embragues tanto este lado como este lado vale aquí otro otro problema para que el doble embrague no actúe si os fijáis este tubo pero sólo puedo ver este tubo baja por aquí baja por aquí y baja por aquí y luego viene por aquí por aquí puedes mirar o vici S prata por aquí veis el dedito no lo veo pero mira a ver si lo podemos ver veis el destornillador que sale por aquí viene el tubo por aquí este tubo vino por aquí 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 y viene hasta aquí entonces puede haber este es un sistema de retorno y puede haber un defecto en ese tubo me ha pasado una vez que el tubo estaba o flojo o con las gomas en este caso está bien entonces tenemos que seguir buscando porque hay un fallo de presión y lo detecta como una vela electrónica cosa que no es normal entonces aquí dentro de la caja de cambios visto del sistema de flujos de presiones y de sobrepresiones aquí están todas las bobinas los sensores vale y lo que estoy mirando a ver a ver si lo puedo enfocar y ahora voy a ver otra vez a darle al botoncito de la cámara porque necesito que se enfoque bien a ver si lo a ver si lo vemos mira es esto que está aquí marcado aquí un agujerito esto de aquí veis está como tostado como quemado eso quiere decir que este cuerpo hay un defecto en todo el sistema este que no está trabajando bien lo sé por esa tontería que se ve aquí vale entonces el defecto está ahí pero hay más sistemas en una caja de cambios de tipo entonces lo que vamos a hacer es meter un momento esto la voy a girar para que veáis un poco las tripas como veis sigue teniendo aceite porque nos ha quedado completamente seca pero quiero que veáis las tripas del bicho este porque es bastante bonita de ver vale hay gente que me dice porque lo haces a mano porque me gusta pero no puedes utilizar la neumática señores no se puede no conviene utilizar neumática en carcasas y tornillería de aluminio porque le puedes dar un pistoletazo con la neumática y como se te aparta la cabeza del tornillo ya verás tú qué gozada vale a mí me ha llegado a llamar gente no de porsche pero sí de audi que se han puesto a hacerles manipulaciones con las cajas de cambio les han metido la neumática han partido las cabezas y han dicho hoy caja nueva y bloque motor nuevo ya está el copetín porque se les ha quedado un espárrago de tornillo dentro porque porque han metido la neumática con una presión a tope y han partido esta casa esto es un torneo de aluminio esto no tiene nada como te pases de par lo han reventado hay mucha gente dice no es que yo utilizo una neumática que tiene un control de par dime el par a ver si has reparado no te hace falta saber el par que no quieres dar esto lo da la experiencia y haberte cargado muchas pero es preferible haberte cargado manuales o de otro tipo para que cuando llegues a la pdk no lo revientes a ver si ya consigo este tornillo ya está vamos a ver y ahora ya la tenemos para atrás es una carcasa normal y corriente con un taco atrás vale y aquí vemos la pdk si os fijáis está perfecta no tiene lo que es ninguna avería mecánica si habéis si os acordáis del vídeo del error 8 este sistema de sincronización es completamente diferente vale es muy zf no sé por qué será bueno sí porque es fabricante el zf ahí va lo pone aquí esto es un zf vale entonces esto no tiene mismo tipo de avería si veis está todo perfecto está níquelado vale aquí llevo un sensor de posición de las horquillas vamos a girar un poco para que lo veáis este sensor es el que mide toda la posición de las horquillas cuando una velocidad entra o no entra lo mide esto y esto es el que le dice a la electrónica que va por aquí donde está cada velocidad según una velocidad o no otra velocidad pero nos olvidamos de este sistema porque eso está todo perfecto vale aquí tenemos el sistema del trancón para el bloqueo del grupo vale y lo que os decía la avería no está ni en el distribuidor ni en el sensor ni en la peñorería la avería de esta caja de cambios está aquí vale entonces mirad esto es el interior vale aquí entra todo el eje que va al grupo vale y sale por aquí aquí tenéis la bomba que aspira y la manda hacia abajo a toda la parte del distribuidor lo impulso aspirará por aquí el distribuidor y lo sacará por donde corresponda para los embragues la zona de embragues que van a un lado y a otro y bien si os fijáis no hay manera no se ve nada aquí están los sensores de temperatura aquí os he explicado que viene el bichito este que va por aquí tú que es un compensador de presiones que va hasta la parte de abajo que es lo primero que se comprueba que me pasó una vez que repare una y está más roto pero si os fijáis no se ve nada no bueno pues os fijáis veis ese vale eso no es un agujero de una raja lo importante es la forma el color que tiene y eso os fijáis no es que esté roña no es que no sé qué es que eso está tiene un defecto interno pues tenemos este agujerito que se ve aquí muy bien que lo estoy viendo entonces esta forma esta muestra que sale de color es porque hay un exceso de sobrepresión que sale la presión por aquí en vez de por aquí dentro eso es porque aquí dentro esta pieza está estropeada y todo el sistema de dentro que combina con el doble primario habrá hay un problema aquí dentro del doble primario en esta pieza y si os fijáis es lo que os he dicho va adentro 2 esto lo hemos revisado y esto hay un problema esto hay una manera de meterle presión para que se muevan los dobles en braes lo que son los discos están perfectos pero por dentro no está trabajando bien solución la solución es cambiar esta pieza cambiar el doble primario cambiar este juego de juntas segmentos el cárter el filtro exacto todo bien no hay ningún problema y ya está todo perfecto os hago un poco así un tour turístico con la caja de cambios un poco así para que la veáis porque es una pbk y la gente bueno pues al final es una caja que es poco vista ya os dijo que es una zf pero es una caja que está muy muy poco vista vale lo que os he dicho antes aquí este sensor es el que mide cuando la horquilla sale entre y sale y es el que mide la posición lo mismo y lo mismo y lo mismo y esto va electrónicamente al conector vale como veis es todo diseño zf el sistema de sincronizados no tiene nada que ver con los de con los que podemos encontrar en otro tipo de cajas de cambio de competición vale por ejemplo los jetras de ferrari son diferentes los que lleva la caja del r8 también son diferentes los sistemas del r8 y estos son sistemas de piñonería y de sincronizados de zf así que vamos a hacer esto vamos a cambiarlo todo lo que os he dicho vamos a montarla y irá todo bien lo montamos y nos damos una vuelta con el porche que ya tengo ganas un momento un momento lo siento pero me interrumpo a mí mismo en este este test y es porque os quiero contar algo importante tenemos el objetivo de ampliar nuestra comunidad y para ello queremos potenciar nuestra red de talleres vinculados a gbox me vais a decir que qué significa eso bueno es muy sencillo tanto si tenéis taller como si no tenéis pero conocéis a alguien que lo tenga y que le interese ampliar sus servicios con los de gbox luego nos dejamos aquí una pequeña un pequeño link que os va a dar acceso si pintéis a él a una página web donde nos podéis dar vuestros datos y nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para daros todo tipo de información de los servicios que podemos poner a nuestro servicio nada no interrumpo más y os dejo con el vídeo a por él ya estamos a bordo del porche 911 turbo s unos baquets de carbono acojonantes por cierto vamos a ver si anda más atrás parece que anda adelante parece que anda vamos allá carretera y manta ya ha metido primera segunda tercera y cuarta reducimos con las levas a tercera 3 ha metido cuarta venga vamos allá tercera cuarta velocidad quinta velocidad quinta velocidad sexta velocidad y séptima todas entran perfectas reducción lo mismo sexta quinta cuarta tercera segunda segunda y primera bueno voy a ponerle el sport plus va a mil vueltas 50 por hora a ver ya se la ha puesto más derecha el coche a 3.800 vueltas le pego un piso tonado lo que hace vale ha visto una gozada no le he metido más caña porque el coche no lleva las corazas traseras los bajos no los lleva me lo han traído del taller que me lo trajeron no se quedaron los bajos porque lo estuvieron haciendo alguna verificación bueno pero es una gozadilla de coche va perfecto las velocidades cambian bien el sistema de doble embrague perfecto tanto en frío como en caliente va perfecto 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 y bueno sin más deciros que la caja de que hemos ha quedado perfecta las reducciones son geniales tanto en automático como en secuencial ahora en automático si le pisas de séptima a tercera reducido sale pisado hasta abajo sin tocar el clic que tiene abajo y ha sido pisarle sin modo es por o sea en modo normal y ha sido reducir de séptima a tercera velocidad el solito y sin modo es pobre luego puedes llevarlo con las levas y con el secuencial aquí este coche lo he probado así porque siento siento precaución de lo que desarrolla entonces prefiero no quitar la mano del volante porque no sé el rayazo que me puede meter una reacción entonces para eso sí que será de las pocas veces que me veréis por algún coche con levas manejando lo de las levas porque son normalmente tiro de aquí pero es un coche tan tan bestia como éste he preferido hacer las pruebas de selección desde las levas pero es por eso porque no sé el trazo que me puede meter y hasta aquí hemos llegado con este por 8 911 turbo s con caja de cambios pdk de doble embrague multidisco húmedo fabricada por zf espero que os haya gustado no olvides dejar vuestros comentarios y no olvidéis tampoco suscribiros recordados que os hemos dejado más abajo un link donde vais a donde podéis recibir información para formar parte de nuestra comunidad de talleres un saludo y hasta el próximo este test adiós un saludo un saludo